Se fundó, si Pitágora no me engaña, ¿hace cuánto? 303 303, muy seguro Pobre, lo hice con una seguridad que qué bárbaro, eh, quisiéramos ¿Cuándo fundé Chihuahua? 1709 ¿En qué mes? Octubre Octubre ¿Y a qué estamos? Julio, 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 en junio, ¿no? Ya estamos pensando hoy el domingo, ¿verdad? No, no, estamos en junio, todavía no cumple los 303, tenemos 302 todavía Pero bueno, como el caballero comenta, exactamente estamos a punto de cumplir los 303 A pesar de que estos años son muy poquitos para una población